Hola, soy Juan Rafael Carlos Alberto, abogado externalista, egresado de la primera promoción de la especialización en Derecho de las Fintech. Tuve la oportunidad de compartir con grandes compañeros de diferentes sectores, de diferentes carreras, habían economistas, contadores y abogados y con profesores sin iguales. Entre ellos, pues, resalto siempre la pasión por la intersección entre los modelos mentales del derecho, el diseño, las tecnologías y los nuevos negocios aplicados al sector financiero. Los invito a que pertenezcan a ella y se nutran de todas estas diferentes visiones, algunas nacionales, otras internacionales y de que abran un poco la mente y su estructura mental al futuro de lo que serán los servicios financieros. El futuro que no es muy lejano, ya vemos casos como puede ser Unfinancial o pequeñas y grandes startups que están naciendo en el territorio nacional. Entonces, no se nos pierdan, serían la segunda promoción y es una experiencia muy, muy grata, siempre acompañados por todos los docentes y todo el personal administrativo del externado que nunca, nunca, nunca generan un producto sin la responsabilidad y la dirigencia que esto requiere. Entonces, nada, los invito, es una experiencia muy grata y no se la pierdan. Muchas gracias.